Don Carlos R reaparece en el clásico Antonio R. Barceló luego de varios meses inactivos después del clásico Muñoz Marín le dieron un descanso ¿Qué ha pasado con el ejemplar tras su regreso a la pista para entrenar? Pues el ejemplar Don Carlos R. lo hemos llevado poco a poco hasta poder llevarlo a briciar y está briciando bastante bien hoy aprobó, hizo como 1-1 y siguió bien para arriba que era lo que se le mandó, porque un caballo que no te bricea muy duro él bricea 1-3, 1-4, que hacer 1-2 está muy bien para él y lo hemos llevado poco a poco para la preparación del clásico vamos directo, es una decisión que no va a ser fácil enfrentarse a quitar esto directo de descanso pero esa fue la decisión que tomamos y así lo vamos yo ¿Cómo lo viste en la aprobación más allá de lo que me acabas de decir? o sea, tu percepción sobre cómo el caballo lo hizo para mí lo hizo muy bien, a él abrió el gate fue el que picó delante, pero es un caballo que no te bricea duro para mí lo hizo muy bien o sea, hacerlo 1-1 para él es un bricio muy bueno y eso es lo que queremos, que briceara bien para estar bien preparado para el clásico anterior a eso, en términos del entrenamiento ¿cómo has respondido sobre todo lo que han hecho con él? me ha respondido muy bien obviamente cuando sube, a veces tú lo ves un poco incómodo de su hombro, en lo que se va acomodando le damos una vuelta completa de yogueo después empezamos, le damos dos vueltas de galope y termina su trabajo aquí en la meta y yoguea hasta la salida completándole tres vueltas, como quien dice pero aparecerlo en distancia larga, en una carrera importante pudiera representar un elemento un poquito cuesta arriba sí, cuesta arriba, pero él está bien trabajado el caballo no se ha ñoñado, como uno le llama acá se ha abrigado duro para esa carrera y vamos contra el campeón y si lo derrotamos estamos contentos yo me conformo con una buena carrera de él porque él es buen caballo él ha superado situaciones difíciles anteriormente esta pues no es tan grave como las anteriores él ha estado, la vez que le ganó UVNB fácil él estaba cojo por la mañana y lo bregamos y lo bregamos hasta que pudimos traerlo hasta acá y por eso es un caballo con un corazón muy grande y él siempre tiene problemas él nunca ha sido un caballo sano siempre tiene sus problemas y así lo vamos a traer hasta la carrera si él sí se puede, ¿sabes? pues tampoco si él no responde de la manera que uno quiere pues no lo traemos si sigue bien porque hablé con Day Rosario ahora cuando terminó y me dice que cambió bien y todo si él sigue bien, va para el clásico si no, pues lo dejamos pasar porque es un caballo bueno no hace falta estropearlo en una carrera que no está ready y la mira sería regresar a la Copa Confraternidad que este año es en Puerto Rico sí, eso sería excepcional llegar a la Copa Confraternidad y representar a Puerto Rico nuevamente eso es lo que queremos y vamos a llevarlo con calma hasta allá muchísimos éxitos Raymond que salga todo bien con el caballo y suerte también en la carrera muchas gracias